La primavera es la época del año con mayor actividad en la vida de los insectos del árido norte de Chile. Además de alimentarse, es la época en que la mayoría debe preocuparse de dar vida a una nueva generación. Como pocos insectos, las avispas son capaces de construir sofisticados nidos para la protección de sus huevos y larvas. Esta avispa humedece tierra seca para extraer un poco de barro. Con él construye un nido bajo la protección de una roca. Su larva se desarrollará en un ambiente protegido del clima del entorno y de otros depredadores. Esta otra extrae una bolita de barro desde la orilla de un curso de agua. Son conocidas como avispas alfareras, solitarias cazadoras y constructoras de nidos de barro. Otras son constructoras de nidos de papel que ellas mismas forman con material vegetal y saliva. Estos nidos son formados por hembras que se agrupan a inicios de la primavera. De ellas, solo una se transforma en reina dominante y solo ella pone los huevos. Los nidos son impermeables y defendidos por el resto de hembras subordinadas. Algunas poseen adaptaciones especiales para cavar nidos subterráneos y son muy hábiles en esta actividad. Además de la protección de sus huevos, algunas especies de avispas enterradoras hibernan en sus galerías subterráneas. Forman grupos numerosos en la superficie, pero cada una construye su propio nido. No todas son rápidas y ágiles para cavar, pero sí esforzadas. Otras avispas, como las del grupo Pompilidae, son expertas cazadoras de arañas, con las que alimentan a sus larvas. Las Pompilicalus buscan activamente a las arañas que viven enterradas y, al parecer, ésta ha encontrado a una. Esta avispa arrastra una araña inmovilizada con su veneno. La araña no ha muerto, pero habría sido el alimento de su larva de no haberse encontrado con un grupo de hormigas en el camino. Al finalizar la primavera, las avispas, gracias a su extraordinaria habilidad, habrán terminado su labor reproductiva, garantizando a su descendencia protección y alimentación asegurada, en sofisticados nidos y galerías, una ventaja sobre otros insectos del árido norte de Chile. Música 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 Música